Ah, qué bonito día. Es precioso. Abeja, ¿por qué estás yendo hacia la luz? ¡Abeja, no vayas hacia la luz! ¡No, espérate! Tienes mucho que vivir. ¡No te vayas! ¿Con cuál se ponía...? Ah, ahí está. Perfecto. ¡Hola, mafres! A todos, bienvenidos al episodio 2 de Minecraft Solito. Y por favor, observen lo que acabo de terminar. ¡Así es! Fuera de cámara me dediqué a terminar todo esto, básicamente porque lo único que iba a necesitar era acomodo de tierra, únicamente. Pero me voy a dar un paseo para que vean qué fue todo lo que añadí. Lo que nosotros habíamos hecho es... Esto no fue excavada, como pueden ver, puse otra capa de tierra por aquí, simplemente dejando ese pasadizo. Este fue la orilla que yo puse, pero le puse otra encima. Dejé aquí un cuadro porque aquí es donde va el agua. Básicamente, toda esta estructura es simple y sencillamente para los cultivos. Hice todo esto porque quise ahorrarme mucho el tiempo. Honestamente, dije... Oye, yo creo que hay que aprovechar mejor el tiempo. Sí, 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 claro que sí. Así que, en este episodio, como ya había mencionado anteriormente, voy a buscar por esta grieta algo de hierro y voy a conseguir también mucho, 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 mucha piedra. Ya bajé por aquí anteriormente porque quise asegurarme de no encontrarme con nada. De hecho, este pasillo lo iluminé a lo hardcore porque me encontré con muchos monstruos. Entonces, no quise complicarme la vida, lo iluminé, no había nada, lamentablemente. A lo mejor más adelante lo aprovechamos para algo, no sé para qué, pero puede ser que sí lo aprovechamos para algo. Ok, como les dije, bajé por aquí porque quise medio orientarme, no quise perder mucho el tiempo para este episodio. Y afortunadamente sí tengo hierro a la vista. Sí tengo hierro para conseguir y está justo aquí. No sé si voy a hacer hierro suficiente como para... Ah, sí, sí, es perfecto. Iba a decir, no sé si es hierro suficiente para una cubeta, pero sí. Con tres de hierro la tenemos. Me gustaría tener más, pero ¿dónde habría más? A ver, me animaría a bajar, pero... Esto confirma lo de las cuevas gigantes. Y honestamente no, 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 no estoy listo para eso. Y eso me sigue dando un poquito de miedo porque siento que no voy a lograr conseguir buenos materiales en mucho tiempo. Ok, concentrémonos en lo que ya tenemos, cosa que es el tema de la cubeta. Tony quiere subir. Por cierto, si se lo preguntan, sí, estoy grabando esto el mismo día que el episodio anterior, básicamente porque, como les dije, quería grabar, no me iba a quedar con las ganas. Voy a seguir jugando, voy a seguir grabando. Escuché... ¡Ay, a la verga! ¡Oh! Había escuchado un... Oye, carnal, ¿qué onda? Bueno... Te compraría cosas si tuviera esmeraldas. Pero... ¿A dónde vas? Aquí nadie ha visto nada. Ok, después de esa... Bonita escena. Ya tenemos nuestros materiales suficientes para crear la famosa cubeta. Y ahora sí, prácticamente ya podemos terminar lo que es mi épica pirámide de cosechas. En los planos dice la pirámide de cosechas, pero creo que son de esos nombres que tú dices, Ah, no mames, es obvio que es una pirámide de cosechas. Y es como, sí, pues es la intención, pero será mejor ponerle un nombre distinto. Bueno, la cosa es que el cubo de agua va aquí y se va a dispersar por todo el lugar, dándole obviamente punto de... creo que es punto de hidratación o algo así se llama. Para todo este campo. Pero por si no fuese suficiente, no me voy a complicar la vida y voy a... Voy a... voy a hacer algo... voy a hacer algo inteligente. Aquí al ladito, voy a poner un espacio de cuatro. Si se pregunta qué traté de hacer ahí, había escuchado un... no sé si rumor, teoría, hecho científico, de que con un solo cubo de agua podías hacer agua infinita y... la verdad es que no le veo sentido. Sin embargo, con dos cubos de agua, claro que se puede hacer agua infinita. Y ahora sí, como dije, rellenando estos espacios, tenemos nuestra zona terminada. ¡Ay, mira la verdad! Me gustaría poner aquí una de estas madrecitas del pantano, esas hojitas por las que te puedes parar. Estaría chido, la verdad. También un detalle extra que voy a hacer, esto es por mera seguridad. En estas zonas de agua, no importa que coloques algo, va a estar ahí el cubo de agua, a menos que coloques otro cubo encima, ¿verdad? Ahí sí vas a destruir el cubo de agua. Pero por ejemplo, si pongo una valla... Ahí sí. Tenemos un espacio para poner algo más. Y obviamente en estos espacios voy a poner antorchas. De momento van a ser antor... Antorchas. ¡Eh, no hay morfedo! De momento van a ser antorchas, básicamente porque hay otro objeto que me gustaría usar aquí, que se ve mucho más bonito, pero como no tengo ese objeto todavía, van a ser antorchas. Y ya está. Ahora, estarán preguntándose, Tony, las abejas no van a venir para acá porque no hay flores. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías de mi bro? 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 Tengo bastantes semillas, así que supongo que sí podría... Uy, aquí también podría aprovecharlo para la caña. Me la voy a pensar, me la voy a pensar. De momento solamente voy a usar lo de las semillas de trigo y voy a crearme una hoz. O bueno, en este juego se llama asada. Ok, entonces... ¿Alguien más piensa que... Ah, ¿en serio? Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Bueno, como decía, ¿alguien más piensa que cuando hago esto de cortar el césped, por así decirlo, rasgarlo, no sé cómo le quieran decir, pero lo mantienen apretado, como que sigue un ritmo medio raro, ¿no creen? Como si fuese algo de música. No sé, siento que se puede hacer una pista con eso o algo, no sé. Eh, me van a faltar semillas para completar lo increíble. No pasa nada. Eh, mientras más salgan cosechas, pues mejor para mí. Y así completamos nuestro espacio de siembras de momento. Pondría esta única que me queda, pero soy de esas personas que se alteran un chingo cuando ven un espacio que no se puede completar. Entonces, eh... Esto lo hago simplemente por masoquismo. Ok, el clima está muy triste para mostrar lo que quería hacer, así que voy a bajar de nuevo a la grieta. Espérate, Tony, ve por... Ah, no, sí tengo comida. Olvídenlo. Voy a bajar a la grieta porque, como les dije, quiero conseguir un poco de piedra. Bueno, no un poco, quiero conseguir muchísima piedra. Para, obviamente, tener mi propio hogar. No voy a estar viviendo a un lado del árbol de las abejas para siempre. Y aquí viene otro detalle. Eh, recordaba que podía yo activar el tema de las coordenadas. Pero, eso es en Bedrock. En Java tengo que presionar, creo que es F4 o F3. F3. Si se fijan a la izquierda hay un apartado que dice XYZ. Estas son las coordenadas que normalmente vienen en el juego de Bedrock. Nada más que vienen de una forma distinta. Como pueden fijarse en la Y, que es la altura, o los niveles, estamos en el 47. Normalmente, antes, los minerales aparecían en el nivel 11. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, si yo quiero conseguir los materiales que quiero, tengo que bajar. Y miren nomás, allá abajito ya de rápido tenemos un esqueleto. Y honestamente, no quiero bajar tanto. Pero voy a intentar bajar algo que pueda. Pero, no desde las grietas, sino haciendo yo una escalera. Así que voy a aprovechar uno de estos apartados y voy a picar hacia abajo. Y, perfecto, no dure mucho. Esto es a lo que me refería. Ok, lo bueno es que estoy viendo que por aquí hay una subidita. Lo cual me dice que probablemente cerca de aquí haya un espacio en donde sí pueda bajar. Entonces, voy a picar un poco más hacia esta dirección. Y veré si puedo conseguir una zona segura. Ah, qué bien. Ah, otra cosa que no había comentado. Puse una fogata aquí abajo donde está el panal de las abejas. Bueno, no, es el... Sí se le dice panal, ¿no? Para que cuando consiga más hierro pueda cortar la miel y así no se encabronen. Porque tienen, pues... Ah, digamos que nutrientes para respirar. Por cierto, me traje unas cuantas antorchas. Por si acaso. No sé si ya sea un buen momento para ir bajando. Creo que sí. Ok, ya no es tan agresiva la bajada. Pero no es de una manera como de un escalón. Y la verdad no quiero bajar así. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Esto no está nada bien. Con el tema monstruos esto debe ser... ¡Holy shit! Hablando de... Hablando de... ¡Hablando de carajo! ¡No! ¿Cómo hago esto? Voy a cortar este carbón porque lo voy a necesitar. Pero es que sigue ahí. Pero es que sigue ahí. A ver, ese monstruo no va a... A desapar... ¡Uh! ¡Uh, sí! ¡Uy, uy, uy, sí! Muchas gracias, destino. ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Estoy encontrando muchísimo hierro. ¡Oh! ¡Excelente! Ok, eh... Ser cobarde ayudó en algo. Bueno, ya que tenemos esto conseguido, voy a reconstruir más o menos una plataforma para poder regresar. Creo que así está bien. Es de noche, ¿verdad? ¡Ay, no! Dime que puedo subir y que no me voy a encontrar a ningún monstruo en donde están mis cositas. A ver, en el caso de que encuentre un monstruo en donde están mis cosechas y lo demás, voy a tratar de agarrar mi cama lo más rápido posible y salir corriendo. Hay una araña. No me ves, ¿verdad? ¡Sí me ve! ¡Durme, duerme, 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 duerme! ¡Ve la conchito madre, sí! ¡Aléjate de mí! Si tan solo hubiera una receta para poder construir un poquito de raíz. Ok, 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 ok. ¡Deja de llover, por favor! ¡Gracias! ¡Lo conseguimos! Ok, voy a poner a coser el hierro. Y miren, ya tenemos incluso nuestra primer cosecha conseguida. Aunque ahora que lo pienso, ¿cómo le haré para subir sin destruir mis propias cosechas? Ok, creo que así funciona. Habrá que ir con mucho cuidado. Aunque no estoy viendo que las abejas vengan para acá. Ah, uy, y como bajo. Creo que habrá que encontrar otra manera de llamar la atención de las abejas. A lo mejor si pongo una rosa en cada... A lo mejor si quitamos la madera y ponemos algo de tierra que... Quitamos la madera, ponemos la tierra y ponemos las flores. ¿Tal vez este sea motivo suficiente para que vengan las abejas? Espero que vengan las abejas. A ver, aprovechemos el tema del humo y creemos nuestras tijeras. Que me van a servir tanto para la miel como para las ovejas. Me pregunto si... A ver, a ver, a ver, a ver... Efectivamente, ya puedo hacer el apiario de abejas. A lo mejor si yo... No, 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 no. Pésima idea, Tony, pésima idea. Las abejas se mueren si tocan el agua. O al menos eso recuerdo. A lo mejor y por eso no vienen las abejas para acá. Porque está el agua. No, 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 sí vienen. Sí que vienen. Bueno... Lo intenta al menos. La intención es lo que cuenta, ¿no? No pasa nada. Supongo que más adelante se me ocurrirá una estrategia para que todo eso funcione. De momento yo creo que el apiario de abejas lo voy a colocar... No tengo espacio. Creo que debo dejar de invadir tu zona residencial, ¿no? Ok, esto me ha dejado en claro que ya tengo que mudarme. No puedo vivir con las abejas para siempre, como ya había dicho. Así que para eso he hecho este espacio. Justo aquí va a estar mi casa. Pero no tengo materiales. No creo que con esto sea suficiente. Ok, lo que voy a hacer es que voy a... Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... Voy a hacer varios hornos. Porque los voy a necesitar todos. Y voy a crear un espacio. Ok, sé que son demasiados hornos y es mucha piedra tirada. Que bien pude haber aprovechado para mi casa. Pero no pasa nada. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Aquí es cuando empiezo a dejar a las abejas para que vivan felices. Ok, tengo todos estos hornos. Probablemente no los voy a ocupar más adelante. Pero aquí viene el detalle que les decía hace un momento. Necesito mucha, mucha piedra. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner... Ok, solo logré hacer dos picos más. Pero no importa. Yo creo que con eso es suficiente. Voy a regresar a la cueva. Pero esta vez no para conseguir minerales. Sino para conseguir toda la piedra que pueda. De hecho, podría empezar por las orillas. Así que bueno, voy a hacer cámara rápida. Voy a detener mi grabación de audio. O no sé si sea buena idea. No, de hecho no lo voy a hacer. Pero sí voy a hacer cámara rápida porque voy a ocupar mucha, mucha, mucha piedra. Voy a dejar de conseguir piedra hasta que se me rompan los tres picos. Ok, se me han roto los tres picos ya. Y me asusté un chingo porque escuché... Ok, ya te vi. Bueno, mientras no tenga ganas de matarme... Yo me siento feliz. Ok, pues ya que conseguí bastante, bastante piedra... Digo, tenemos... Tenemos cuatro slots de 64 y uno de 45. No está mal, no está mal. Ok, lo que sí voy a necesitar más también es carbón. Pues bien, vamos a empezar a cocinar esta piedra porque... Básicamente es lo que se va a usear para mí. Lo que se va a usear. Bien, Tony, ¿sabes hablar? Excelente. Lo que se va a usar para mi casa. Así que ahí está, la ponemos a coser. ¡Ay, sí que ha sido un largo rato picando! Pero este trabajo aún no ha terminado. En lo que se cose toda esa piedra... Yo creo que viene siendo momento de armarse nuevamente de valor y volver a las profundidades. Aunque para volver a las profundidades necesito piedra. Así me construyo un pico nuevo. Aunque espera... Espero no arrepentirme de esto. Ok, esto será más eficiente. Espero no arrepentirme de esto. ¿No es irrónico? Creo que con lo que tenemos estamos bien. Por cierto, este espacio que estuve picando lo voy a utilizar próximamente para una base. Para no tener que estar bajando y bajando y bajando si es que no lo necesito. Y... ok. Volvemos a estar aquí. ¡Y sigue el imbécil allá! Y si me voy por este otro lado... Por cierto, Tony, ¿qué idiota eres? De verdad, ¿qué idiota... ...eres? Ya tengo hierro y ya tengo madera. Me puedo hacer un escudo y así evitar las flechas, Tony. Por favor, pon atención a lo que haces. Me siento como el héroe del tiempo. Solo que sin las herramientas para viajar en el tiempo. Y sin la ropa. Bueno, ya me entendieron, ¿no? Ok. Y ahora no están. Bien. Bueno. Al menos así me ahorro mi... Mi escudo. Supongo que no tendré problemas con... ...picar este hermoso y delicioso hierro, ¿verdad? Así que solo me llevaré este hermoso hierro. Sin molestar a nadie. Y también... ...este poco carbón que hay aquí. De hecho es muy poco. Solamente son... Bueno. Probablemente sea más de tres. Probablemente más de cinco. No fueron más de diez. Eso sí, es seguro. Dime que puedo encontrar algo más aquí. Estoy en el nivel 38. Ok. Aquí no voy a encontrar minerales muy raros. Pero si bajo más, sí que los encontraré. Vamos a intentar bajar entonces. Ok. Cada vez estoy teniendo menos pared y eso no me gusta. ¿Qué rayos fue eso? ¡Wow! 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 Ok. No pasa nada. No pasa nada. Regrésate y volveremos con más tantorchas y cosas para defendernos. Ustedes monstruos sigan disfrutando de su comunidad. Yo me retiro. No les voy a interrumpir nada. Dime que no es de noche. Dime que no es de noche. Dime que no... Maldita seas esta noche. ¡Siendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! Duerme, 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 duerme. Ok. Voy a hacer mis antorchas. Y aquí voy a preparar un poquito de carbón que podré utilizar para las demás... Para los demás hornos. Mientras tanto, debería dejar la... Debería dejar lo que conseguí de hierro. Voy a dejar también las cosas que no ocupo ahorita. Ok. Estamos de vuelta aquí. Pero no por estar de vuelta y ya un poco iluminado significa que estamos a salvo. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok. Recordemos que aquí ya no podemos bajar. Así que voy a picar hacia acá. Así que ya que tenemos esa onda... What the fuck? What the fuck? Ok. Bueno, por lo menos la espiral ya me dejó bajar algo. Pero encontré grava. Que no me viene mal ahora que lo pienso porque puedo hacer así mis antorchas. Digo, mi encendedor. Pero exactamente. Eso es lo que no quiero que pase. La grava es un arma mortal de doble filo. Pero estoy viendo allá minerales. ¿Será necesario bajar más? O sea, ¿todavía se mantendrá ese asunto de que en el nivel 11 aparecen minerales? ¿O de a fuerzas tengo que bajar mucho más? Supongo que lo averiguaremos en un momento. Al menos aquí tengo algo de carbón. Esto me va a servir muchísimo. Ok, aquí tenemos una pequeña vista. Esto no es mucho más, pero bueno. Al menos no... Ay, no. Ok. Fue una bajada muy agresiva. Porque bien pudieron aparecer zombies aquí. Vamos con calma. Sé que este lugar es desesperante, pero hay que hacer todo con cabeza. Todo con cabeza... ¡Ay, un zombie! Sé que no es la gran cosa, pero... De todas maneras da miedo. Sin embargo, el zombie no es lo único que hay aquí. Perfecto. Los golpes críticos me pueden ayudar aquí. Mientras vengan de uno en uno, yo puedo hacer algo. Aunque ahora que recuerdo... Está en difícil. No sé qué tanta sea la probabilidad de que me salgan zombies chiquititos. Que esos son los más castrantes. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, qué bien. ¡Oh, jale! ¡Oh, jale! ¡Claro que sí, primo! ¡Claro que sí! ¡Nos vemos en la próxima semana! ¡Adiós! Pues bueno, manitos. Yo creo que viene siendo un buen momento para dejarle aquí al video. Honestamente, no sé cuánto haya durado el video. Este... Ni siquiera... Ni siquiera sé si esta serie está progresando. En el sentido de que sí se está subiendo. Pero... De igual manera, espero que... Si es que están viendo esto, que lo estén disfrutando. Que se le estén pasando muy bonito. Y yo de momento voy a seguir farmeando más piedra porque es lo que voy a necesitar. Aunque probablemente ustedes estén diciendo... Tony, no seas gacho, por favor. Antes de que te vayas, dinos qué quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué quemas los recursos de tu planeta? Básicamente, si yo consigo toda esta piedra... Y aparte, agarro un poquito de hierro. Solo un poquito. Observen cómo puedo hacer esto. Esto, damas y caballeros, se llama cortapiedras. Básicamente, tú pones un tipo de piedra aquí... Y te muestra todas las cosas que puedes hacer con ella. Por ejemplo, ladrillos de piedra. Efectivamente, de este material va a estar hecho mi casa. No toda la casa, pero sí gran parte de ella. Y mira nomás. Qué bonito momento para dejarle aquí al video. Manitos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Así que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Si es que están viendo esto, manitos, muchas gracias por acompañarme en este segundo día de aventuras. Y nos vemos para la próxima, que seguramente ya estaremos haciendo nuestra casita. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la mañana. Cuídense mucho que yo los quiero. Ahí está. Chao. Me odio mucho. Me odio muchísimo. Así, chicos. No, no, no. Te siento mucho. Te siento mucho.